A pesar de las importantes subidas en los títulos de SACIR durante el mes de noviembre, cercanas al 45%, lo que está claro es que, por el momento, no ha podido con la importante zona de resistencia que presenta en el hueco bajista de finales de septiembre, en la zona de los 1,99, 2 euros. De manera que se puede decir que ahora mismo este hueco ha actuado como resistencia. Este gap se ha rellenado en su totalidad, pero en ningún caso se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. De cerrarse, existe otra importante zona de resistencia en el gap bajista de mediados de marzo, en la zona de los 2,15 euros.